¿Cómo se arma el clarinete? Capítulo 2 Uno de los cuidados que se debe tener con el clarinete es en la manera de armarlo. El ensamblaje y desensamblaje del instrumento debe realizarse metódicamente a través de los siguientes pasos. Engrasado de los corchos En primer lugar, se engrasa cada corcho ubicado en los extremos de los cuerpos inferior y superior del clarinete. En primer lugar, se engrasa cada corcho ubicado en los extremos de los cuerpos inferior y superior del clarinete. Luego, se engrasa el corcho de la boquilla. Ensamblaje del cuerpo superior con el cuerpo inferior. Se toma el cuerpo superior con la mano izquierda y el cuerpo inferior por la parte baja con la mano derecha. Una vez bien sujetados ambos cuerpos, se procede a ensamblarlos girando los cuerpos hasta que calcen debidamente, teniendo sumo cuidado con las piezas de metal que conectan los anillos superiores con los inferiores, los cuales deben acoplar suavemente, evitando así causar daños al mecanismo. Ensamblaje del cuerpo inferior con la campana. Se sujeta el clarinete por el cuerpo inferior con los dedos de la mano derecha, siempre sobre los anillos. Se coloca la campana con la mano izquierda, girándola hasta que quede completamente ensamblada. Ensamblaje del cuerpo superior con el barrilete. Se apoya el clarinete con la campana sobre la pierna izquierda. Se sujeta el instrumento por el cuerpo superior con los dedos de la mano izquierda sobre los anillos y se ajusta el barril por el extremo de mayor diámetro con la mano derecha, girándolo del mismo modo que las piezas anteriores. Colocación de la boquilla. Se ajusta la boquilla sujetando el clarinete con la mano izquierda. Apoyando la campana sobre la pierna izquierda. Con el mismo procedimiento usado para colocar el barril. Colocación de la caña. Colocación de la caña. La caña se humedece dentro de la boca o en un recipiente con agua. Se sujeta el instrumento por la parte superior con la mano izquierda. Se toma la caña con mucho cuidado y se coloca con el lado plano sobre la mesa de la boquilla. Los dedos pulgar e índice de la mano derecha actúan como carriles para guiar y alinear la caña, mientras que el pulgar de la mano izquierda desplaza la caña hasta que la punta de ésta quede al ras con la punta de la boquilla. Colocación de la abrazadera. La caña se sujeta firmemente por su parte inferior, presionándola con el pulgar de la mano izquierda contra la boquilla, mientras el resto de la mano sujeta al instrumento. Luego, se procede a colocar la abrazadera con la mano derecha, haciéndola coincidir con la marca horizontal que sirve de guía en la mayoría de las boquillas. Se ajusta el tornillo de la abrazadera, apretándolo ligeramente hasta que la caña quede asegurada. La abrazadera. 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 Gracias.